¡En el tiempo! Se salió muy tempranito A recorrer el potrero Llevaba a dos de sus hijos Y a dos cuantos pistoleros Se dio allá el final Se murió mi amigo Ernesto No hallaba aún cómo llegarle Porque era muy bravo el hombre Pa' meterse a su rancho Reprendaron de colores Así se las ingeniaron A matar a Ernesto Gómez De un valor indiscutible Tenía muy brava mirada Como andaba trabajando Mandó un muchachito al agua No hallárselo dentro de hielo Para que Ernesto bajara Se fue a buscar al muchacho De pronto un mal no le dicen Ahora tendrás que entregarte Señor, tu hijo va a morirte Para que se lo soltara Para que se lo soltara Se dobló y entregó el frente Se dobló y entregó el frente Porque siempre en su presencia A su hijito se lortan Le corrió la misma suerte Allí mismo lo mataron Llevó un recado a la vaca Ya se murió el alacrán Ahora voy por este pal Se queda en el carneval Pero se pido una calle De colores más atrás Lástima que ya había muerto De Ernesto allá en los rincones Era muy buen elemento Demostra en mil ocasiones De cómo ir a los amigos El señor de Ernesto bajara El señor de Ernesto bajara Gracias.